Muy buenas tardes, excelente viernes, gracias por acompañarnos en Telemundo Avilínea. Y bueno, un mensaje de los funcionarios de la ciudad de Abilín. La ciudad está planeando tener a sus camiones de basura saliendo a sus funciones el día sábado por la mañana para recoger los contenedores en los vecindarios que generalmente tienen su recolección de basura los días lunes y jueves. Los camiones no funcionaron el día de ayer por las condiciones de las calles y es posible que no podrán funcionar el lunes si hay mucha nieve. Están pidiendo a los residentes que por lo general tienen su recolecta de basura los lunes y jueves que saquen sus botes de basura a la banqueta antes de las 6 de la mañana y por supuesto si es que lo permiten las condiciones del tiempo. Y bomberos y oficiales de policía son héroes, de eso no cabe duda. Pero un niño de Abilín está haciéndoselo saber de una forma muy especial. Abilín, por favor. De acuerdo a una publicación en las redes sociales, el pequeño de nombre Gabriel llamó al 911 como usted lo escuchó solo para decirles lo agradecido que está por el arduo trabajo que hacen y finaliza deseándoles un feliz día de San Valentín. El departamento de policía de Abilín dijo por su parte, en donde estés te agradecemos por pensar en nosotros. Y bueno, ahora el día de hoy, 54 nuevos casos de COVID-19 y 8 muertes más han sido reportados por el Departamento de Salud del Condado Taylor. El número de casos positivos ya es de 14,862, 1,406 de estos permanecen activos, 33 pacientes están hospitalizados y ya son 311 personas que han fallecido en relación al coronavirus. Y bueno, Cristina, ese pronóstico tan esperado, cuéntanos qué nos espera el día de hoy, lo que resta de este fin de semana. Hola, muy buenas tardes Gina, muy buenas tardes a todos. Bueno, nos esperan temperaturas muy, muy frías y también nieve. Y bueno, ahorita vamos a hablar de esto aquí, por lo tanto, comenzamos con la cámara del tiempo. Podemos ver que seguimos con esos cielos nublados y hemos seguido viendo esa mezcla invernal, llovizno, helada durante el día de hoy. Así nos vamos a mantener para esta noche. Aquí pasamos a ver cómo están esas temperaturas actuales. Nos encontramos en el rango de los 20's, Evelyn tenemos 22 grados, más al oeste en Snyder, ahí sienten en estos momentos tienen 20 grados, Sweetwater tiene 21 grados. Y hablemos de esa sensación térmica porque esas temperaturas se sienten todavía un poquito más frías aquí en Evelyn. En estos momentos se sienten ya tomando en cuenta esos vientos a unas 11 grados, más al norte en Knox City, ahí sienten en estos momentos 12 grados. Pasamos a ver esa actividad en el radar cronológico esta tarde y esta noche vamos a continuar con esa mezcla invernal aislada ya para el día de mañana. También vamos a continuar con esas posibilidades de mezcla invernal, lluvia, helada durante el día. Pero ya para las horas de la noche podemos ver esa nieve que podría entrar ya aquí a nuestra región. En las horas de la noche continuando para el domingo con un 60%. Aquí vemos a las 5 de la tarde mayor parte del backcountry cubierto con esas posibilidades de nieve ya haciéndose, saliendo de nuestra área para lo que es el domingo por la noche. Pero todavía por la mañana podríamos ver el lunes bajas posibilidades de alguna nieve. Así es que aquí vemos el pronóstico extendido. Podemos ver que vamos a alcanzar 23 grados mínimas, 14, ese 20% de posibilidades de esa mezcla invernal, lluvia, helada. Después esa nieve entra aquí a nuestra área para el domingo y el lunes. Así es que esperamos entre unas 5 y 7 pulgadas para lo que es ya el domingo mayormente con esa nieve. Después se retiran las posibilidades pero regresa nuevamente para el martes en las horas de la tarde. Podemos ver que el martes y miércoles tenemos esas posibilidades. Podríamos ver otra pulgada o dos en estos días. Pero vemos también esas temperaturas que se van enfriando mucho. Podemos ver el lunes esa máxima 10 grados, mínima 3 grados. El martes 13, mínima 0. Así es que si van a salir les recomendamos que mejor se queden en casita porque esas temperaturas van a estar muy frías. Hablemos rápidamente sobre esa sensación térmica. Podemos ver que el sábado tenemos 23 como la máxima. Pero realmente se va a sentir en estos 12 grados el domingo 20 pero esa sensación térmica 10 grados bajo cero. Y el lunes también unos días muy muy fríos que nos esperan. Así es que asegúrense de cubrirse muy bien. Mantenerse en casita más calientitos es lo más recomendable. Y si va a salir tomar mucha precaución en las carreteras. Regreso contigo Gina. Así es Cristina. Muchas gracias por tu información y gracias a ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Nosotros lo esperamos esta noche en su noticiero de las 10. Que tenga muy buenas tardes.